Me hacen daño tus ojos Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir Y aunque viva, prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana Flores negras que el destino nos aparta sin piedad Pero el día vendrá en que sea para mí no más Normal Flores negras que el destino nos aparta sin piedad Pero el día vendrá en que sea para mí no más No más Yo te perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa contó su destino fatal Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve tronchó nuestra felicidad Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor Yo ya jugué y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie volveré a amar Como te quiero a ti Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor